Tenía ahorrado del año pasado, pero se va... ¿Cómo se dice? ¿Va menguando? Va menguando. El colchoncito va... El colchoncito, ¿no? Hombre, pero ¿cómo vas a tener más gastos que ingresos? Bueno, claro, si te estabas perdiendo 5.000 euros al mes. Claro. Más lo del chiquillo. Más subidas, quiero decir, al alquiler. Claro, claro, alquileres. Y ya cuento que mi hijo no va a ser la universidad. Que se vaya olvidando, ¿no? Comida, gazpacho. Es que me está saliendo mal. Viajes a Canarias. Entonces, ese problema lo voy a tener durante toda la temporada. Ropa de bombonsito. ¿Qué más gastos tienes? Tú, fuertes. Camisas africanas. Camisas africanas. Paquetitos de Amazon. Igual estás perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero. En tu mejor momento de... En el momento que más dinero estás ganando en tu vida. Se suponía que era cuando más dinero estoy... Pero a las cuentas no me salen. Al de atrás lo tienes, de esto lo fajo. O sea, ahora es cuando más dinero estás ganando en tu vida, puede ser, ¿no? Nunca he ganado más dinero que ahora. Y a su vez... Estoy perdiendo. Como se nota que eres... Cuanto más dinero gano... Y me he montado el tinglado este de la empresa y no me salen las cuentas. Ahí se nota que eres de izquierda. Que no sabemos. Simplemente quería plantearlo y que se me irán ocurriendo soluciones. O la gente que me quiera ayudar. O que se quieran apuntar al curso online. Eso cómo se paga. Que me lo paguen luego en B. Es que yo lo que no sabía es que si tú contratas a una persona... Por ejemplo, te voy a pagar mil euros. Pero si yo te contrato, yo pago casi mil ochocientos. Sí, claro. Putos rojos, ¿eh? Qué asco. Eso cómo se llama? Impuestos. No se pagarán los seguros sociales. Eso se llama que luego funciona. Urgencias. Claro. No lo había dicho a vosotros todavía. Porque todavía no hemos hecho ninguna comida así. Pero sacaré el tema. Entonces simplemente quería decirlo que realmente voy para atrás. Pero es que cuando hemos hablado alguna vez... Tampoco hablamos mucho de dinero nosotros tres. Pero a veces que hemos hablado de dinero, nunca habías sacado esta carta. Que estabas perdiendo dinero. Es verdad que nosotros le recomendamos prudencia. Sí, te recomendamos prudencia en su momento. Vosotros siempre habéis sido muy sensatos. ¿Estás al tanto que este año cobramos un poco más aquí en la SER? Claro. No mucho más. Pero un poco más. ¿Un poco más que el año pasado? Sí, hombre, sí. Y yo me vine arriba. Ah, que ya has contado con el dinero futuro. Eso ya me lo estoy gastando. Ya estás como el que vive con lo de la tarjeta del mes que viene. Media España. Es que está la cosa mal. Estoy preocupado ahora, ¿eh? Y las cervezas en el triskel. Claro, claro, que son muchas cosas. Sí, sí. No tengo una vida fácil. Y el gato. Y los dos gatos. Hostia. Y el otro día le dio cistitis al gato. Joder, puta. 200 euros me sale el gato. ¿Al mes? Cada vez que le llevo al veterinario. Pues la universidad del hijo o la cistitis del gato. Hay que elegir. O que mi hijo estudie o que el gato viva. Es el gato de Ignatius, ¿eh? El dilema del gato de Ignatius. Hostia. Matar a un gato para que mi hijo pueda estudiar. He llegado a ese plan. Así que sí. La situación es tan delicada. Ese gato debe morir en ese caso, claro. Porque tu hijo es un niño muy listo. Eso no se puede desperdiciar. Esa capacidad intelectual no se puede desperdiciar. Por España, te diría también. O que se haga veterinario, mi hijo. Igual ahí matamos. Se cierra el vírculo, ¿eh? Oye, podríamos acabar hoy, igual que acabaremos en el programa de mañana, con una especie de comunicado de Nacho. Eso es. ¿Quieres acabar con una conclusión? España, ayudadme, ¿no? Nacho, ¿vienen elecciones? ¿Vienen elecciones? Vótale, Soe. Nunca pesasteis lo de Borderline. Soy un empresario que está perdiendo dinero. ¿A qué cámara estás mirando? A la tele, a ti mismo, ¿no? Vamos a romparle, David. Vamos a romparle porque no puede estar solo. Gracias. Soy un empresario que está perdiendo dinero. Coño, Alconviaje, se habías apuntado aquí. Es que esa fue la publicidad que perdí. Era Alconviaje. ¿Que cuánto dinero era? 50.000. Es que ahora me acuerdo... Perdí 50.000 euros por afeitarme la barba. Ahora me acuerdo hace un año y medio. Es que esto, si la gente no se acuerda, Nacho iba a hacer una publicidad en la que tenía que llevar barba porque decía que era como de salvaje. Le iban a pagar 50.000 euros. Se afeitó la barba. ¿Y te acuerdas cuando tenías dinero en esa época que dijiste ¡Qué nada! Y ahora qué bien te vendrían, ¿eh? La verdad es que me vendría muy bien. Entonces, la SER se ha portado bien conmigo. La SER me está pagando un sueldo. Ganamos dinero con las actuaciones que hemos hecho del show de La Moderna. Bastante, bastante. Pero no me llega. Entonces quiero que gente que me proponga cosas para yo anunciar o gente que quiera alquilarme. Eso tiene otro nombre. Para pasar la tarde juntos. ¿De escort? Es verdad. ¿Alguien que me quiera llevar de escort? Nacho tiene una conversación magnífica. Joder. Y muchas anécdotas. Muchas, muchas. ¿Pero lo harías de verdad? Si hay gente que me paga por eso, sí. ¿De escort? ¿Escort cómico? ¿Escort qué tiene que ser? Acompañar. Acompañar y follarme, a lo mejor. Vamos a ver. El mejor de los casos. En principio es conversación, pero a un pollicio así en la oreja igual te cae. O sea, por ejemplo, tú te masturbas y yo estoy contigo. Claro. Vale. Gente que se quiera masturbar conmigo al lado. Que no habrá pocas. O simplemente tenerme para recados o lo que sea. ¿A cuánto la hora? ¿A cuánto la hora? ¿Cuánto pondría? ¿Por hora? Vamos a ir definiéndolo. O por semanas. No, pues esto es por hora, por hora. ¿No te vas a comprometer por una semana ya con alguien? ¿Cuánto sería justo por hora? Por minutos. No, pero aparte de la broma, para pasar una tarde juntos. Hombre, yo creo que tú. ¿Cuándo tienes que cobrar 15, 20, 30? No, hombre, mamá. Yo creo que Nacho, 80 euros la hora. 80 euros la hora. Por conversación y pajas. Conversación, pajas y... Y lo que surja. Y te quito... Y te quito... Si tienes algo en la ropa, te lo quito. O sea, yo te limpio. Yo te paso la... Te sacudo. Te desinsecta. Vale. Te hago así o... 80 euros la hora. Vale. Ignatius Ferraria en su casa. No, por menos, por menos. O sea, que por 80 no va a pagar nadie. Por 20 euros... Hombre, por favor. Por 20 euros, si son más de 10 horas, puedes ir bajando la... ¿Cómo va a ser por 20 euros, Nacho? Por 20 euros... Yo y mi hijo pasamos la tarde contigo. Pero si cuesta... Pero vamos a ver, Nacho. Si cuesta 20 euros ir a verte a actuar de por sí y van 600 personas. Un show para una sola persona de una hora tiene que ser más. Vale. Ah, porque claro, es como... Una convención. Personalizado. Claro. ¿Cuánto sería lo justo? 50. ¿50? 50 lo pagaría, ¿no? ¿50 cuántas horas? ¿Una hora con Juan Ignacio? 50 por hora. 50 a la hora. ¿50 a la hora? Hostia, bastante, ¿eh? Se junten 10 y... Pero eso es razonable, 50 a la hora. Yo creo que sí. Pero en ese tiempo estás a su disposición, ¿eh? Exacto. Por 50... Claro, a lo mejor son 10 y toca... 15. A ver, ¿no? Vale. Pues para grupos que quieran... No sé si he hecho bien la cuenta, pero... Sí, va a 5 euros. Vale. Para grupos de gente que esté por Malasaña y quiere que yo vaya con ellos... No te ciñas a Malasaña, tú te puedes... Claro, te puedes desplazar. Te puedes desplazar. Vale. Hotel y domicilio. Vale. Malasaña y alrededores. Sí. O sea, España. España, claro. Vale. Gente que me quiera contratar para su cumpleaños, pero no para actuar, sino simplemente para estar ahí. No haces nada luego, no haces lo de los globos ni nada, o sea... No, o sea, luego seguro que algo se me ocurrirá hacer. Pero simplemente de compañía, de score, gente que me quiera tener a su lado, estoy dispuesto. 50 euros la hora. 50 euros la hora, un poco menos. Que me parece que no me va a llamar nadie así. ¿Quién me llamaría de aquí por 50 euros la hora? Hay gente... ¿En serio? Bueno, te acompaño por dinero. Vale. Ese es el resumen. Te acompaño por dinero. Ese puede ser el lema de la temporada 6 de la vida moderna, ¿eh? Te acompaño por dinero. Pero bueno, es que básicamente es lo que hacemos. Es eso. Es que llevamos 6 años acompañando a gente de España por dinero. Así que... Lo hago con vosotros y luego también en solitario. La vida moderna, te acompañamos por dinero. Muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido el programa número 12, 13. 14. 14. Pero en realidad es el 13. Bueno, yo qué sé. Gracias a todos por venir. Estamos muy contentos. Un aplauso para Ignatius y Keke. Gracias. ¡Inatius, Polo! Alex Pinacho. Pablo Palacio, Peapolo, Coque Peinado. ¡Inatius, Polo! ¡Hasta ya, Polo! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!